Los funcionarios, todos los funcionarios, todos los ministros del país están ahora mismo como jefe de campaña de Gonzalo Castillo en toda la geografía nacional. O sea que a Leonel, que se olvide de esos números que le están dando, porque volverá la frase famosa y célebre que una vez dijo el actual presidente y que de ese mismo momento comenzó su venganza hacia Leonel Fernández cuando dijo, me venció el Estado. Mira, estoy de acuerdo con gran parte con ese planteamiento de Sergio, aparte de que tú dices, bueno, pero y esta desfachatez, porque el encargado de campaña de Gonzalo Castillo, me imagino que aquí el colega, que intentó interrumpir tu comentario. Sí, pero él sabe que tengo razón. No lo logró, sí. Es el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien fue quien designó a cada uno de ellos. Ese equipo de campaña que va a coordinar los trabajos políticos para llevar a Gonzalo Castillo a enfrentar. Encima de esa palabrita que tú acabas de decir. A ser el candidato. Las campañas políticas de la República Dominicana se hacen con discurso. Entonces. Una preguntita, se hacen con discurso. ¿Tú quieres, Sergio? No, no, pero repúndeme. Desvirtuar mi comentario. Sí, está bien, ok. Mira, aparte de que eso es una desfachatez, ahora, lo estamos cuestionando esa acción por lo negativo que representa eso para el país. Pero no hay un solo leonelista, atención, Wanner, no hay un solo leonelista que se atreva, o que tenga, no que se atreva, que tenga la capacidad, la moral. La calidad. La calidad moral para cuestionar esa acción. Jamás. De Danilo Medina, designando esos funcionarios gubernamentales para coordinar y dirigir la campaña. Dile, bueno, dile cómo es, poner el presupuesto de la nación en una campaña. ¿Usted sabe por qué? Porque el doctor leonel Fernández hizo lo mismo cuando utilizó la frase que dijo Sergio, de que me ganó el poder. Sí, así es. Quien dirigió la campaña de leonel Fernández en ese momento fue Francisco Javier García. Que está del otro lado. Que era funcionario del gobierno. ¿Eh? Y todos los otros, que ahora no recuerdo. Si no, todos. Usted me dice, ocho, diez, doce, que eran funcionarios del gobierno, tal cual. Lo mismo que están ahora. Lo cual acaba de hacer Danilo Medina Sánchez, nombrando ese equipo de encargado de coordinar la campaña de Gonzalo Castillo. Ahora, ¿qué es lo que a mí, amigos televidentes, el Romero me preocupa? Miren, la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, o que reiniciamos de nuevo, con respecto a los apagones, no crea que eso se va a resolver. ¿Sabes por qué? Porque apunta Catalina. No, porque en este momento los funcionarios no están en eso. Para nada. Esas obras que están pendientes, que durante la... Todo el tiempo, no, el que se olvidó. Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, es posible que dejaran inconclusa, difícilmente se puedan resolver. Ahora, el ministro de Obras Públicas, fresquecito, por decreto, nombrado ayer, se llama Ramón Pepín, que era viceministro y ahora pasa a ser ministro. Lo mismo. ¿Quién era el jefe de él? Gonzalo Castillo. Entonces, Ramón Pepín también es miembro, como ministro, de la coordinación de la campaña de Gonzalo Castillo. Ahí está el administrador del Banco Central, el de impuestos internos. E impuestos internos, Magín, señores, esto es increíble. Estamos diciendo que cualquiera, yo asumo que ya no van a tener tiempo, porque a partir de ahora, hasta el 6 de octubre... Le estamos diciendo que ellos son jefes de campaña de él, por regiones. Van a estar en otra cosa, menos en la responsabilidad directa para los que fueron nombrados en su momento. Vuelve y le digo, señores. En conclusión, este país... Se jodió. Se jodió. Oye, señores, aquí hace más de 20 años que nadie hace campaña por discurso. Aquí se hace campaña con gastos, se hace campaña con dinero. Es que se hace campaña. Por eso digo, Gonzalo no va a gastar un centavo de su dinero. No, porque en serio, no, no, es que ahí estoy en desacuerdo contigo. Es que Gonzalo Castillo, ni Lionel Fernández, ni Luis Abinader, ni Hipólito Mejia gastan un centavo de los de él. Claro. No, pero que... Ay, pero no es igual. No es igual. No, no, no. No es igual cuando tú tienes el aparato, el aparato financiero, el aparato productor, todo el presupuesto de la nación en tus manos. Sí, pero lo que te quiero decir, que aún no teniéndolo, mete al otro lado, aún no teniéndolo, no van a gastar un solo centavo de los de él. En serio, porque la campaña está financiada por la Junta Central Electoral de los partidos. Por nosotros. Exactamente. Entonces, este país... Papeleta mató a menudo y Morrocota se alzó con todo. Miren, yo digo y debo reiterar, debo reiterar tal vez penosamente, que nosotros vivimos en el circo más grande del mundo. En el día de ayer, publicó en su cuenta de Twitter, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Oigan qué cosa más hermosa. Él lo hizo. Reinaldo anuncia y comunica que su distinguida esposa decidió apoyar a Leonel Fernández. Y que él decidió quedarse neutral. Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito, secretario general, presidente del Senado. Él mismo publica, él publica que su esposa decidió apoyar a Leonel Fernández. Qué bueno, porque en el matrimonio hay democracia. Eso está muy bien. Pero, ¿a quién usted va a confundir con ese cuento, señor secretario general? No, mira lo que pasa. Yo, tú, tú. Usted no, ahora, yo quiero además de eso felicitarlo porque es una estrategia excelente. Excelente. Excelente porque. Propio de lo que siempre está en arriba. Usted es independiente. No soy yo, es mi esposa que ha tomado esa decisión de apoyar a Leonel Fernández. Con eso se empiezan negociaciones y cojo la que me coma mejor no me convenga. Sencillo, ¿eh? Como apagar un bombillo. Mi esposa decidió apoyar a Leonel Fernández, su esposa. Sí. Y él dejó a su equipo político, a su equipo de campaña, quien estuvo trabajando por su precandidatura, a Libra. Le diría que uno apóyense, así lo deciden a los danilistas y a otro apoyen a los leonelistas. ¿Eh? Cómpreme otro que es, hágame uno de vaquero, que esa llena de pirata. Sí, no, es de pirata. Señor secretario general. Vamos. Se tape un ojo y va a decir. Vamos a otra pausa comercial y a regresar, pues seguimos aquí junto a César Romero con los comentarios. ¿Cuánta melodía y cuánto baile tiene la política dominicana? Gracias por ver el video.